Han combatido contra nueve guerreros y a todos han vencido. De entre mil veinticuatro guerreros, ustedes dos son los únicos que han sobrevivido. Ha llegado la hora de que luchen el uno contra el otro. El vencedor ganará la armadura sagrada de Pegaso como prueba de que es uno de los caballeros de Atenas. ¡Suscríbete al canal! Atenas ha reconocido a Seiya como uno de los caballeros. Y como es justicia, te entrego la sagrada armadura. ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Al fin conseguí la armadura! Una advertencia, Seiya. Desde siempre los caballeros han protegido a Atena y han combatido por la justicia. La sagrada armadura no debe ser llevada más que al servicio de la justicia y nunca por motivaciones personales. ¡Atenas ha reconocido! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.